No le tengan miedo al PLD, no, que va, este pueblo de Gregorio Luperón no le tiene miedo a nadie. En este distrito municipal de Cabarete, con todas las bellezas del mundo, en esta tarde de hoy, esta mujer se siente eufórica. Cuando yo veo que a la gente no le importa la distancia ni la hora, y cuando veo a Chery para ir con su carota, que tiene un montón de choferes detrás de él, y cuando veo a Don Rafaelito por ahí, y muchos de los muchachos más que vinieron hoy a decir, yo quiero un cambio, pero no un cambio de gobierno, un cambio institucional, un cambio para la familia dominicana, un cambio por el deporte, por la educación, por la juventud, por la mujer, un cambio por las pequeñas y medianas empresas, un cambio para que se preserve la laguna de Cabarete, un cambio para que las necesidades de Cabarete sean escuchadas. Esa soñada peatonal, preciosa, ya yo me la imagino, con lamparitas, caminando sin que ningún carro perturbe, porque Cabarete, y a mí me tocó firmar la ley, distrito municipal de Cabarete. Y voy ahora, como lo hice en ese momento, porque había inconvenientes entre la distancia de Sabaneta y Cabarete, a dar la cara por ustedes, y sepan que cuando ese que está ahí sentado me dijo, que si yo podía sucederlo en el cargo, yo dije, claro, yo lo voy a suceder en el cargo, porque para mí es un privilegio que alguien que se comportó bien en la cama como senador me haya acogido a mí, esta señora que tiene arruguitas, pero que le ha dicho a muchos burlones por ahí de mis arrugas que de aquí para abajo estoy de 15. ¡Gracias! ¡Gracias!